la cámara ya está funcionando esto sí, un solo toque es pequeñote pero no viene no creo está peleando completamente diferente está peleando todavía puede ser no, es un parco que parco más lindo hay que coger el trapo miren esta belleza caballero parco jiquero le dicen de verdad dicen así? parco jiquero, una belleza latina bien lindo nos soltamos entonces ¿como los otros?